Every day a choppoli ya no me sirve ya hicimos la vista muy bien nos encontramos en el juego y nos seguimos con este environment joaquín como que environment no es inglés el ambiente es normal o sea como un borde voy a ver si lo puedo adaptar muchachos se vibre se viene así como lo hice con clan royal también va a ser con el quad buster pero tranquilos que no tengo tiempo y miren lagren laurie 775 copas y nadie dice que aún no está rota es que verdad está rota la red laurie pero bueno a lo que vamos en el vídeo de hoy está grabando si está grabando muchas gracias bien vamos a desbloquear mover la ratita que tenemos que siga el diseño está genial pero no entiendo por qué no sale con su excavadora la verdad es que mi pregunta pero bueno vamos a subir el volumen lo único malo es que sigue la música de bob esponja y bueno la vamos a dejar ahí pero voy a estar hablando con un maníaco que hay cosas nuevas en el corteza cascaro que y que si yo no me sería ver qué cosa no hay mega ofertas y esto qué hola ay dios mío es que de verdad no puedo entrar en ninguna tienda así que me da lag ok muchas gracias o sea realmente nada y a ver me faltan 900 créditos pero pero tú tranquilo yo nervioso que tengo la solución porque en el pase hay 300 créditos joaquín pero 300 créditos no son en 900 y ya lo sé pero apliquemos matemáticas hijo y sumamos estos 300 más maestría que está haciendo la verdad por eso que también la lauri está a gango 3 porque necesitaba literal tener su su maestría nivel 3 porque si no dónde está cada crédito la verdad que kenji no lo voy a poder desbloquear muchachos sin ofender o sea lo veo casi difícil poder desbloquear a kenji porque literal que como como le voy a hacer o sea son 3800 créditos mucho sea una locura pero bueno vivi creo que tiene también créditos no dios me estoy empatando a ver desde viva la alegría viva la alegría hay por favor no me estoy contando de que me voy a tardar un siglo en buscar cada maestría de cada brother que le he hecho a ver grog 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 maestría 3 hubo la pena que tenga que desbloquear la maestría de verdad porque bueno otra manera sería gastar gemas pero ya verás tú que yo gasto gemas ahí en acuerdo en la tienda hay una oferta de nanny god muchachos a 39 gemas un skin de esas del nanny patito está literalmente gratis mucho yo le digo que se lo compre porque está 39 gemas creo o 49 no sé pero está muy barato porque ese skin vale pues bastante más de lo que de lo que tú piensas o sea vale 149 gemas o sea vaya descuento y la verdad que como el handle es como han lechero yo voy a comprar en todas las cuentas muchachos porque mira es quien sale y patito viene de nanny patito o bueno creo que se llama salina más es está genial me encanta su diseño está adorable y no me gusta nanny campana así que bueno entre nadie campana y ese prefiero obviamente a nanny sale pero bueno nos callamos porque vamos a desbloquear a la grata ciega hoy yo le llamaría topo si fuera así porque pensaba que caería mejor un topito pero bueno que se va a hacer no es un topo es una grata y se llama mue de bajos mouse en inglés y no me mames no me faltan 80 no calcule mal por favor dime que no hola y acá está acá está acá está la contra como nos ha salvado el día mucho no sea encima que tengo oro obtengo punto de fuerza obtengo créditos obtengo un montón de cosas mucho así que amor lo vamos a tener obviamente marcha al máximo con sus mejores grandes mejores estelares y digo yo que esta grata está rota y si le digo gata es porque es una grata y la gente que usa también es una grata muchas gracias que bueno que ha pensado muy bueno jugadores ya no quedamos a moe everyday i shop poly ching 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 si ya le paro ya ok ya hablamos de la descripción de moe así que lo dejamos acá es una regla que fue encontrado por el blog y ya no tengo más brothers que desbloquear y se va a la fama que mal que no sea la fama un banco sabés sería muy bueno pero bueno su persona no quiere perder pero no vamos a mejorar a moe 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 muy 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 es mítico y dijeron que iba a seguir sacando míticos muchachos increíble o sea yo no me creo lo que es pero para que no tiene el vídeo de su folio muchos esto yo quería ver ok a ver si hay chauvin y vamos a mejorar obviamente amor que yo te digo yo que a nivel 1 destroza a nivel 11 es que líquido sea su forma normal que es de gatita o sea que dispara así las bolas está rata muchachos o sea así mucho daño tanto de cerca como de lejos y su taladro es una manera sencilla de escapar pero bueno ya tenemos a every day a shuffling al máximo y vamos a comprarle sus star powers a ver en gadgets el gadget este que te permite romper los muros cuando tiene dejadora está bien pero yo consideraría que éste está mejor ya que tener la ulti está rotísimo y ahora tú que la ulti destroza increíblemente obviamente todos los gadgets diferentes también lo voy a comprar en las otras cuentas muchachos porque así le hago en cada cuenta diferente para ver cómo funciona el brother pero bueno habilidad estelar los ataques de base de mueve rebota una vez más que es el roto y este que dora la excavadora de mueves se mueve más rápido que es un poco más equis de ella que la excavadora no lo roto lo que está roto son los básicos de mueve y este estelar le cae muy bien anillo al dedo muchacho avalancha y ahora el segundo refuerzo de más que el de fuerza a ver cómo es mover podría ser de escudo de calle quizás de calle no lo recomiendo mucho ya que bueno es suficiente con eso de salud no de visión quizás en mapa donde hay arbustos escudo también estaba muy bien pero si yo también así que yo le voy a dar velocidad porque miran me agrada el gadget de velocidad y el de velocidad es muy versátil y aquí tenemos muy al máximo y con sus gallos estelares lo seleccionamos y vamos a competitivo a jugar una cuanta partida joaquín va a haber solo bots lo sé muchachos pero quiero me hace ilusión probar a muy muchachos me hace ilusión probar a mover y después de esta partida vamos a comprar a nanny sal y muchachos para el barranca de brazo de oro vamos a escoger a a ver de anchovulín y a ver a ver el número joven número joven donde está el brito y me los cojo de frente porque si no me lo quita y acá como son bots pues tranquilo bueno la macarena viva la alegría la edad que el roller es más útil estando en modo gatita y aquí le voy a mostrar por qué porque sus básicos se dividen muchachos aquí aquí lo van a ver miren aquí se lo demuestro y miren a ver espere espere miren si ven los básicos miren cómo se dividen en tres esto que se dividen en tres es lo que lo hace un y como y su taladro también muchos o sea hace mucho daño y la vuelta y la puedes tirar para destanformarte y pues bueno es más útil de transformarse ya que hacen mucho daño de esa manera ya que con tablos de distancia pues te van a hacer canijo pero bueno que modificador estamos regreso este del veneno del club por lo que veo este este modo es muy equis de la verdad el de veneno del club porque la verdad que puede ser que es de que quiere que tenía pero bueno aquí tenemos instalado y cove pues sencillo aquí te ladramos y miren hago 560 antes hacía 680 igual era mucho daño muchachos pero bueno qué será hacer ya vamos a estelar conseguimos estando que ver el día de hoy vamos a jugar hasta conseguir todos los dos competitivos del bronce quizás así vamos a verlo vamos a ver cómo se comporte a la piste como se comporta todo y ahora vamos a abrir obviamente a cada cruzación cascarudo espera 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 cruzado no aquí la oferta nadie salí por cualquier valor 39 que va muchachos no se pierdan esta oferta que viene con ping y con su hijo de jugador o sea es que es único nadie salí me hace ilusión me encanta este skin le damos activar ahora encima creo que tengo la hipercarga de nadie salí en un esquina animado que más quiere la verdad que una oferta es una ganga literalmente o sea no comprado sería estafarte a ti mismo pero bueno aquel de poco obviamente pues bueno para los que quieran pero la verdad que el de nadie salí una bendición la verdad una bendición así que bueno recogemos estos cruzados y nos vemos en la siguiente cuenta muchachos disculpe como pude decir vámonos a la siguiente cuenta si había abierto el estando competitivo de esta cuenta es que de verdad a veces me empano y es porque bueno nuevo brawler skin gratis bobo esponja tengo que reconectar la billeta lo estoy haciendo diariamente y la verdad que aún no me sale han salido ofertas de gratis o sea hay gente que ha salido gratis una oferta para un skin un ping un hipercarga o sea es aleatorio pero tocan cosas gratis y la verdad que eso me hace ilusión tenerlo para mostrarlo en vídeo nada pero bueno es si te ha salido muy buena suerte y es que de verdad conviene bastante se ha visitado el proceso casero definitivamente brotas quiere que entremos al juego todos estos 30 días de colaboración y la verdad que no veo que no la verdad que el juego está en su frame definitivamente o sea está en su pick si quieres que te diga y la verdad que me pone feliz la verdad porque traen nuevas colaboraciones hay nuevas cosas y las skins de bobe esponja ni me digas que está increíble fantástica y petulante pero bueno a ver bardi hardy card y jolín no quieres meterlo y me lo pasas de decir que eres increíble pero bueno ganó la partida vamos a dejar un poco de volumen porque me está doliendo el lazo de oído discúlpeme y a ver conseguimos estelar como siempre y brotas tú exactamente vamos en el startup competitivo y creo que la que competitiva de ahora es una skin que ha salido del super salmérico sea un skin que es de bel morada no sé es una pelu morada pero bueno objetivo alcanzado cuidado que en el clan que estoy dan buenas cositas de verdad dan buenas cosas me agrada me encanta y me fascina como siempre pero bueno a ver aquí hay una mega oferta supongo que es algo que no es gratis cuando dice me da oferta es zeta zeta mucho pero cuando dice gratis es gratis lógica simple déjame comprar a nani y nos vemos en partida vuelvo a insistir esta oferta no te la tienes que perder muchacho en verdad es muy buena con pin con galle con todo con galle dios mío con y con los jugadores que si conviene bastante ok muchachos nos encantamos en la cuenta prohibida obviamente bots en la primera partida pero bueno que se le va a hacer tenemos al every day no me lo quites no me lo quites al every day a shuffling muchacho ni te atrevas a tocar a mi gata que mi gata soy una gata rastina y ciega no porque estoy ciego bueno a veces con jugo palabras increíble pero bueno ciego porque uso lentes muchachos es que soy 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 muy mucho en el color ok no fuera de bromas aquí tenemos amor aquí le he puesto otros galle todos los refuerzos otro estelar para ver qué tal va la verdad porque bueno hay que ir probando la verdad como el roller porque por ejemplo cada clancy hola 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 mira que velocidad la del taladro lo locura es locura 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 mucho ok algo que me acabo de dar cuenta es que cuando utilizas el taladro o sea con nuestras formas te dejas de curar y creo que eso es un punto negativo de moe ya que bueno obviamente si te vas curando y justo se te desactiva el crack en el taladro pues no te va a gustar dejar de curarte obviamente o sea es como que una desventaja que veo significativamente dios mío dígame déjame en paz te di a marca de gt y empieza matando es que es increíble pero bueno como digo este estelar la veo también interesante mucho no sé porque te carga la ulti y dios mío eres una bestia con el taladro pero ya te digo yo que el taladro está roto y este estelar pues no sé qué tan útil sea ya que es que la primera es que está muy bata muchachos o sea hacer tres divisiones que da mucho más alcance más básico así que no creo que vaya a ser reemplazada la primera estelar en la que debería escoger por lógica simple pero ya te digo yo de que bueno hay para gustos colores muchachos a mí me gusta más esta de que el taladro vaya más rápido porque bueno es más versátil pero siento como que el taladro está tan roto y tan fuerte o como la forma base aquí de moe es tan fuerte pues no le veo muy conveniente el utilizar el taladro muchas veces así que esto podría hacer una desventaja obviamente pero bueno abrimos estando normal y nos vemos cuando consigue el estado competitivo no puede ser cristian es un bot ala hoy él estaba costando mataron a piper que era un bot mucho o sea hay cosas sorprendentes luego está cristian y si pisi muchachos ahora sí vamos a una partida del competitivo la verdad que no quiero hacer el vídeo muy largo por eso es que están pues bueno algunas partidas no se ven y porque también es que son vos muchachos tampoco te voy a dar la partida del año sólo por enfrentarme contra vos o sea es que es una locura pero bueno hay muchos espesos vamos a escoger el every day a shuffling y según los puntos fuertes que veo del brother pues todos son fuertes la verdad es que su forma base está muy rota muchachos está muy rota su forma base o sea la forma de gatita es demasiado poderosa tendría que hacer que el taladro sea el poderoso no la forma base o sea la forma base tendría que ser débil así como ver que su meca es la forma rotísima y la mech chiquita es débil algo así pues no o sea debería ser así pero no es más al revés o sea literalmente se sale más rentable y cómo se llama ay dios me va a matar un bot se sale más rentable ser ratita chiquita que ser una que ser un taladro y la verdad que a mí me fascina ser un taladro pero es que la forma base está muy muy rota y la verdad que no sé qué tan conveniente será el formato al lado porque lo único para que lo utilizan es para su turnimiento ahí queda y para el daño que hace porque después de tan forma de frente a gatito a través que me refiero en el aturdimiento que da ese aturdimiento que da el logro con la verdad el logro pero bueno después de transformar otra vez en rata y dejan 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 de utilizar a la forma de tal lado o sea yo he visto muchos jugadores que han jugado y me los he enfrentado que hace de la forma de tal lado cuando están casi muriendo para poder matarse y después de la forma de gatito para seguir molestando o sea es que la forma está muy yo digo que le van a ver que a eso para que así pues bueno se ha balanceado por lo menos no porque si no es que mira mira está lado o sea mira está la del traslado no debería ser los votos pero no lo es no lo que así está roto obviamente si no está pero no está roto como la forma base y creo que ese es el problema del brother o sea problema ahorita no es porque está roto y ya todo lo tienen para utilizarlo que no sea ya me tienes tú de que el brother está roto la verdad está roto no no hay otras palabras que describir o sea roto si está así como mi compañero rico la verdad la nega los jugadores de rico y miren el taladro debería ser así roto que sea para cuerpo a cuerpo y todo pero la forma base es que también está increíble ahora sí te digo también que la forma de taladro es temporal no es para siempre así que también tan débil no hay que hacerlo de la forma base obviamente no hay que hacerlo una me y ya literal que no pueda contra nada obviamente no no hay que hacerle su amor pobrecito si es ciego lo haces de la hora pero la partida el rico tenía tres kills bros y otra vez lo que hay en mí tenía tres kills dios mío que me está contando pero bueno el máximo nivel de ganó decía o soy yo mis ojos me están engañando pero la partida competitivo que no va a dar 250 líneas blindes 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 vamos a la siguiente cuenta recalcó otra vez si te gusta nanny y te gusta este skin compran nada si no no la compro muchachos pero si es una ganga es como si te ofreceran agua gratis y tú te la coges o sea es gratuito mucho entonces en teoría como entre comidas gratuito pero bueno nueva temporada el british of the league lo voy a mejorar y nos vemos en partida hay pero cómo voy a jugar amor si ni siquiera lo tengo desbloqueado jajajaja ok muchachos ahora sí tengo amor lo voy a mejorar le voy a poner calles este level y nos vemos en partida ok ya nos encontramos en partida contamos lamentablemente pero bueno vamos a coger amor antes de que alguien me lo quite y estamos en el nuevo juego que existe de puñetes que es cuando le das a alguien te da velocidad o creo que más de cara no más velocidad porque el de recarga es otro pero es interesante este modo quiero ver cómo funciona la verdad porque bueno a ver estoy contamos obviamente pero bueno para probar para menos sirve ya ver tenemos que amor y el como vemos soy veloz muchachos soy veloz oye y el taladro de muy con pero voy a hacer un pelo voy a hacer si no entero del pueblo dios mío dios mío pero qué es esto qué es esto qué me estás contando viste cuán velocidad o sea no tengo la habilidad estelar del taladro cabe recalcar no tengo la habilidad estelar que te hace rápido cuando tienes instalado pero bueno mi pregunta es cuánta velocidad puedes acumular la verdad oye de verdad nos está papeando un bot y el enga chiquita bueno por favor déjate querer déjate querer muy bien gracias rico vamos a tirar aquí cultivo vamos a ver cuánto daño hace años que hay compañeros hoy en el enga se fuerza que hace que haces son buscan o sea tampoco te creo que puedas control de los votos son votos engan son votos un voto son humildes o que igual a mí me papearon pero en gana en gana en gana está hasta atrás ay dios mío de los muchachos yo voy a tener una pesadilla con los engan y no va a ser muy bonita la verdad o sea que quiere estar contando o sea los engan puede ser todo pero también débiles muchachos o sea mira que está haciendo está cambiando contra los bots está cambiando contra los bots está cambiando que me estás contando y sigue ahí ay dios mío me va a dar algo me va a dar algo la verdad o sea me va a dar algo porque en verdad que mira 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 es que hola hola es que es el mei encar muchachos es mi ídolo es mi ídolo o sea es mi ídolo que me estás contando y lo matan no es que no puede ser o sea muchachos una cosa es ser humillado por bots pero otra cosa es ser ese encar muchachos o sea ese encar ese encar da pera joaquín pero a ti te estaba matando pues claro yo no puedo llegar a la caja de manera sencillo y que me maten así de fácil pero el encar si puede y literal se pueden lanzar a cada gato pero no hace nada muchachos es increíble o sea mei encar muchachos mei encarga la verdad una desgracia pero mei encarga la verdad que yo no quisiera representar a los mei encarga de esa manera pero bueno super será esta serie de américa que se va a hacer nos vemos cuando consiga el estando ok última partida para conseguir estando competitivo contra bots lastimosamente y los últimos tres lo voy a mostrar así sin más en cámara porque son partidas aquí en bronce muchachos son contra bots no hay mucho que decir no hay muchas bromas que hacer a menos de que mis compañeros sean como ese edgar que tocó en atraco no creo que haya más que reírse creo creo pienso y creo muchachos porque es que de verdad en bros hay tantos tipos de jugadores que es que hasta yo yo no me sorprendería si me saliera un edgar que estuviera defendiendo la caja de atraco y perdiera contra un bardey la verdad o sea es que no me sorprendería nada de nada pero bueno a ver hola como 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 la caja de atraco me acaba de esquivar mis balas y eso que ella está estática dios mío pero bueno a ver voy a crear mi ulti obviamente para poder papear y a ver con la ulti obviamente papeo de manera increíble no entiendo por qué te dan la ulti supongo que para transformarte obviamente pero bueno hace mucho daño la caja por favor griff por favor shelly la verdad que no sé qué es una shelly en atraco pero bueno es bronce así que no me voy a quejar de la existencia tumbamos la caja conseguimos el estado competitivo y que no sean lindes por favor o al menos se les cae de la temporada no por favor llegamos a bros tú exactamente aquí conseguimos el nivel máximo de bronce qué pasa si supera el nivel máximo de bronce quisiera saber la verdad supongo de que nada creo que dijeron en la brota que esa que no iba a pasar nada pero bueno todo competitivo nos da y hoy este es el primer ícono de jugador de toda la temporada cuando comenzó competitivo que me no hace tanto pero ahorita que muchachos conseguimos bronce 3 exactamente conseguimos el siguiente estado competitivo y obviamente no voy a mostrar el estado épico muchachos porque bueno es estado épico tampoco hay que pasarse de listo sinceramente porque el estado épico pues a lo sumo me dará un emote pero bueno a ver si este estado competitivo no sé ni me disculpe que estoy un poco con la boca un poco con la boca con la garganta duele un poco pero bueno todo competitivo abrimos y blitz y el estado competitivo es la cuenta prohibida bronce 3 dios mío hasta se me van los ánimos va una hora y media grabando es que no me creo que me está costando subir a bronce 3 que locura la verdad que locura porque es que los datos son increíbles pero bueno todo competitivo vamos a abrirlo es que si sale blitz el siguiente si sale blitz acaba el video ahora muchachos ultimo estado competitivo vamos a ver que nos va a dar y si no me da nada pues cubrir el video y termino triste muchachos bueno feliz porque tengo un buen maxiado en las tres cuentas pero triste porque bueno la tristeza de las ciudades se pueda mucho pero bueno estado competitivo si le das like va a salir es que y si no sale es que comentas en los comentarios xd todo competitivo es que hay como vamos los líderes la verdad los quiero mucho los aprecio tanto que tengo 12.000 y guardados por si acaso por si tengo hambre los gasto alguna vez increíble pero bueno espero que que tengan un gran día domingo